MiCondominio.com realizó su preventa este martes 10 de diciembre en los espacios de la Cámara de Comercio de Caracas. El director de MiCondominio.com, Elías Santana, inició recordando el origen de la asociación civil y presentó los planes y promociones. Para presentar nuestros planes, para presentar nuestros proyectos, buscando fundamentalmente alianzas en el mediano y en el largo plazo con las empresas y los profesionales que tienen productos y servicios para los condominios. Tibaira Altuve, coordinadora nacional de MiCondominio.com, abordó el tema del portal web MiCondominio.com y MiCondominio en la Radio. MiCondominio en la Radio es una extraordinaria oportunidad para tener contacto con aquellos condominios que quieren soluciones directas. Funciona de una manera integral con el portal, porque las personas escriben al portal y una vez que la consulta es llegada ya es redirigida al profesional o al especialista que deba responder y particularmente en el caso nuestro que hacemos las asesorías jurídicas, la respondemos en la radio. La periodista Nora Angelis Cano destacó la estructura y el contenido del informativo Condominio y Comunidad. Este Condominio y Comunidad está hecho principalmente para responder las dudas de todos los casos que llegan al portal MiCondominio.com, son miles. Ya estamos tratando de clasificarlos para sacarlos casos más contundentes. Estos son respondidos tanto por Tibaira como por Elías. El ingeniero Dagoberto Núñez explicó brevemente MiVecindario, la herramienta para gestionar condominios. El software vecindario es un software diseñado para ayudar a gestionar, gerenciar y administrar comunidades. Todos los días hay personas entrando para ayudar a gestionar mejor su comunidad. Con esta innovación a ustedes como proveedoras van a poder estar allí para cada uno de ellos. Para el año 2020 MiCondominio.com cumple 20 años. Finalmente se presentó los planes de programación, productos y servicios para las comunidades que viven en condominio.